Hola, hola, hola Universo. Esperemos que estén muy bien de salud. Gracias, gracias por hacer posible otro video más de Regenería Mental Magazine y Regenería Mental con un tremendo Alejandro C. Aguirre. Y bueno, para empezar, hoy un extraordinario día desde Brooklyn, California. Brooklyn, Nueva York. ¡Hoy nomás! ¡Wow! Ahora el día está extraordinario. Brooklyn, Nueva York. Tenemos a nuestra tremenda Dana, Dana Morales. Platícanos, Dana, ¿cómo estás? Hola, Armando. Muy buenas noches. Estoy mejor, mejor y mejor en la fase de nuestro mentor Alejandro Aguirre. Y bueno, saludos a todos, a nuestros invitados. Eric, Gaby, Cintia, Fanny y Francisco. Bueno, que ya se va a conectar más adelante. Saludos al señor Alejandro Aguirre y al señor Antonio Aguirre que nos apoyan con la parte técnica. Pues estamos muy, muy bien y ahora mucho, mucho mejor estando contigo, Armando. Extraordinario, extraordinario. Gracias, 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 mi tremenda Dana Morales por hacer siempre que las cosas sucedan a esa energía desde Nueva York. Yo acá en California y tú en Nueva York, lo hermoso de la tecnología y todas tantas esas personas que están teniendo la disponibilidad y la intención de conectarse otro día más a esto que cada vez va creciendo y creciendo y creciendo. Pero bueno, sin más preámbulos, desde Denver, Colorado, una tremenda coach, una tremenda, tremenda mujer que está haciendo que las cosas sucedan. Platícanos, ¿cómo le va a coach Erika? Hola, 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 buenas tardes y buenas noches allá en algún lugar del mundo, diría coach Armando. Aquí felicitándolos por un nuevo día, por ya casi terminar, saludándolos, esperando se encuentren de maravilla. Aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, los que van a estar escuchando este programa, sé que va a ser de gran aprendizaje y aportación para sus vidas, para su mente. Yo los saludo desde la ciudad de Denver, Colorado. Y bueno, esperando, ¿verdad? Toda esta información tremenda que vamos a tener para poder ser mejor, mejor y mejor. Así que deseo que se conecten, compartan y aquí vamos a estar en aportación. Gracias, buenas noches. Yes, eso me encantó, eso me encantó. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Desde por ahí un punto, en una isla extraordinaria, también desde Nueva York, tremenda. Fanny, Fanny Ray, es una tremenda empresaria, coach. Wow, ¿qué les puedo decir? Mejor que nos diga ella. Fanny, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto, un placer saludarles desde Staten Island, Nueva York, con una súper energía y dando gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias por otro día. Va a ser excelente la información. Les pedimos que por favor compartan. Es súper importante. A veces dice uno, oh, yo ya sé, oh, yo ya escuché eso. Pero puede ser que esta información que se va a dar el día de hoy, le pueda servir a alguien más. Compartan, por favor. Muchísimas gracias, Armando. Regreso al micrófono. Yes, 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 yes. Me encanta, me encanta, me encanta esas palabras extraordinarias. Y es toda una realidad. Puede ser que hoy ya lo escuchamos nosotros. Por ahí está mi mentor. La ignorancia es cuando nosotros pensamos que ya sabemos todo y no dejamos que entre nada más. Y el día de hoy tenemos información que puede ser. Y si tú te das la oportunidad y tienes la humildad para recibirla, va a ser algo extraordinario. Y bueno, ¿qué más? Por allá de algún punto en el desierto de Arizona, tenemos a una tremenda mujer. ¿Cómo estás, Cintia Luna? Platícanos. Hola, Armando. Buenas tardes. Feliz lunes a todos. Y yo muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes de nuevo. Y estoy también muy contenta porque está un invitado especial aquí, un amigo mío, Eric Olivares, que estoy muy orgullosa de él, los pasos que está tomando. Así que para mí es un privilegio estar aquí compartiendo su espacio también con él, al igual con todos ustedes. Y como están comentando todas mis amigas, recuerden, comenten y compartan. Gracias a esas manos de paso al micrófono. Yes, 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 yes. Extraordinario. ¡Guau! Eso se va a poner genial. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer un video interactivo gracias a la invitación de Cintia, gracias a la invitación de Erika, de Dana, de Fanny. Y va a ser algo extraordinario porque va a haber interacción, va a haber energía positiva de allá para acá, de aquí para allá, de todo, ahora sí que de todos Estados Unidos. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este extraordinario ser que, pues bueno, está aquí en California? Ahorita nos va a decir de dónde, de dónde, en qué parte de California está y de dónde es mi tremendo Eric Olivares. Hola, hola a todos. Soy acá de Buenapark, California. Y soy de Veracruz. Me siento muy contento y agradecido con todos ustedes por hacerme la invitación a este programa. Y espero que lo que hagamos, lo que digamos, podamos influenciar a otras personas, ayudar a que, a encontrar lo mejor de la vida. Porque a veces hay tantas cosas que nosotros leemos en los libros y son fáciles de ver. Y decimos, si es tan fácil, ¿por qué yo no lo hacía antes? Porque a veces no nos damos el tiempo de abrir un libro, de poder leer un poco. Entonces, por medio de nosotros podemos compartir otras personas. Podemos compartir otras personas lo que nosotros, lo poco que aprendemos o mucho que sabemos, podemos compartirlo para otras personas para ayudar a cambiar su estilo de vida. Porque con un pensamiento podemos cambiar muchas cosas. Con un solo pensamiento y creérsela que es posible. Sí, es. Palabras mágicas y extraordinarias. Empiezan a agarrar, por favor, acuérdense. Libreta, libreta y pluma es bien, bien importante. Porque puede ser una palabra, como dijo Fanny, que puede cambiar la vida tuya. O de algún amigo, conocido, familiar. Y es por eso que desde antemano te agradezco la disponibilidad y la intención de compartir este video a todos tus amigos, seres, tíos y familiares. Puede ser que no sea para ti el día de hoy, puede ser que sea el día de hoy. Como dice mi mentor, cuando el alumno está listo, el maestro aparece y puede ser que ese día sea el día de hoy. Tremenda. Dana Morales, platícanos un poco el tema. El tema, vuelvo a repetir, del día de hoy, Dana. Armando, bueno, ¿qué te puedo comentar? La actitud mental adecuada, pues es una actitud que debemos de tomar todos el día a día. A veces, para mí la actitud mental adecuada es tener la actitud mental positiva todos los días. Porque en base a tu actitud es lo que define tu día, tu futuro y tus metas. Así que ese es uno de los temas muy importantes que sé que vamos a compartir todos. Tener una actitud mental positiva siempre ante lo negativo, siempre he dicho, sacar lo positivo. Y así vamos a ir avanzando a lo que es los próximos días, un futuro nuevo, cumpliendo nuestras metas. Yes, en palabras mágicas. Bueno, a ver, platícanos, platícanos un poco más. Gracias, Erika, desde tu punto de vista, una tremenda empresaria que gracias a esta extraordinaria situación, ¿cómo tú te has mantenido y cómo has mantenido a todos tus coachees con una actitud mental adecuada? Claro que sí. Bueno, pues todo comienza por mí. Así es de que yo soy fuente. Y en todas las mañanas, ¿cómo estoy con mi pensamiento? Te dice que tenemos un switch aquí, como los apagadores de las luces. Y de nosotros depende si lo tenemos prendido o lo tenemos apagado. Así es de que yo en la mañana lo que hago es que lo prendo y digo, la actitud lo es todo. Los empresarios lo saben, los que estamos con una mente receptiva, activa y disponible, es la actitud lo es todo. Y si tienes una mala actitud, dicen que la actitud es como cuando andas stinky, dicen en inglés, andas que bien, la gente ni siquiera se te quiere arrimar. Así es de que es mejor una actitud positiva, una actitud que te haga levantar tu nivel de energía y puedas tú decir, ok, de mí depende que las cosas sucedan y cómo van a suceder. Así es que es como me mantengo y por consecuencia es un efecto dominó en donde la gente que está alrededor mío y como me ve, dicen, pues, ¿cómo es que te mantienes así? Y que si hay trabajo o no hay trabajo, pues la gente ni cuenta, se da cuenta. ¿Por qué? Porque no lo dejas notar por la actitud. Así es como le hago yo, Armando. Así que espero que les pueda apoyar. Gracias. Wow, extraordinario. Una fuente, una fuente de ti sale todo extraordinario. Platícanos, Cintia, desde tu punto de vista, desde tu ángulo de toda una tremenda empresaria, platícanos un poco cómo es que tú llevas esta actitud mental adecuada. Gracias, Armando. Yo consigo con lo mismo que estaban comentando mis compañeras, es tener una mentalidad clara, creo que sobre todo, más en estos momentos de crisis o momentos de estrés, es poder aprender a manejar ese estrés, a estar un poco más claro para poder dar el paso necesario. Porque cuando nos permitimos entrar en esos pensamientos negativos, a veces nos ahogamos con lo mismo, entonces es importante mantener esa mentalidad clara, positiva, para poder dar los pasos necesarios y correctos para salir de cualquier situación negativa que estamos pasando. Y si estamos positivos, todo lo vamos a ver con mucha más claridad. Gracias, Armando. Extraordinario, extraordinario. Bueno, ¿qué les puedo decir de otro, de otro tremendo ser que por ahí ya me están avisando que está listo? Bueno, platícanos, Francisco, de qué parte del mundo nos estás hablando y de qué parte fue donde viste la primera luz, Francisco. Francisco, parece ser que no puede quitarse el mute. Vamos a esperar un ratito. Entonces, Fanny, Fanny, desde tu punto de vista, de tu ángulo, platícanos así rapidito, cómo tú llevas el día a día en una tremenda mujer, madre y padre, que aparte es una empresaria y se da la oportunidad de ser un coach y andar en las tiras de la editorial. ¿Cómo es que tú tienes una actitud mental adecuada y siempre se te ve sonriendo? Bueno, una de las cosas súper importantes es cuando Dios me da la oportunidad de ver la luz del día. Yo digo, gracias, gracias, gracias. Y eso me mantiene agradecida saber que tengo que estar positiva todo el tiempo. Pero, pero, como seres humanos, a veces tenemos ese diálogo interno que empieza a sabotearnos. Entonces, es de nosotros, depende de mí, es bloquearlo. Decir, ¿sabes qué? Basta. No, yo lo transformo en algo positivo y calmo ese diálogo interno y sigo adelante agradeciendo. Para mí me funciona mucho el agradecer, el agradecer y darme cuenta que si yo estoy bien, mi familia está bien, mis amigos si me llaman están bien. Muchísimas gracias, hermano. Extraordinario. Eric, platícanos desde tu punto de vista y platícanos un poco de tu libro. ¿Cómo fue que tuviste esa actitud mental adecuada para dar el paso y ahora, pues, ya, ya casi ser, o no sé si eres un escritor, autor, ahora de tu libro? Platícanos ese paso que vistes para tener esa actitud mental adecuada y decir, ¿sabes qué? Con todo. Pues, yo creo que fue como cosas que a veces para mantener la actitud positiva son cosas que uno va pasando por la vida. A veces vienen siendo accidentes o cosas que te pasan en la vida. Y esas cosas te hacen reflexionar y aprovechar cada minuto de tu tiempo. Porque tal vez en este momento que estamos acá, no sabemos, tal vez este momento que estamos acá viéndonos y hablando, tal vez es el mejor momento de nuestra vida y no lo sabemos. Porque a veces decimos, nos falta esto, nos falta lo otro, cuando lo tenga voy a ser feliz. Pero, ¿cómo no sabemos que en este momento lo estamos viviendo? Porque no sabemos mañana si estamos en un hospital o en una cárcel y vamos a recordar este momento y vamos a decir, oh, me acuerdo cuando estaba hablando con ellos, ese era mi mejor momento y no me di cuenta. Y lo peor es que no lo disfruté. Entonces, por todas esas cosas que te van pasando, yo fui pensando y pensando y dije, o sea, ¿qué puedo hacer? A veces son como cosas que te pasan, pero tú puedes vivirte quejando, diciendo, oh, es que todo lo malo me pasa a mí siempre. Pero, ¿por qué no convertir esas cosas que a ti te pasan en experiencias y poder transmitirlas en un libro? Donde una persona pueda leer y diga, bueno, si esta persona, todo esto que él vivió, que él pasó, él puede compartirnos, o sea, y puede estar de donde él estaba a donde está ahorita. O sea, si él pudo, yo, ¿por qué no puedo? Sí, y uno le da herramientas a la persona para que esa persona pueda hacerlo también. Porque todos tenemos el poder. Así se llama el libro, el poder del cambio, porque tenemos el poder. Solo es querer. Pero normalmente a veces nos enfocamos más en todo lo malo. Siempre es lo malo y lo malo. Siempre, para todo, encontramos siempre en lo malo. Pero nos tenemos que enfocar más en lo bueno, porque yo creo que si hacemos cuenta, son más las cosas buenas que tenemos que las malas. Pero siempre nos enfocamos en lo malo, todo el tiempo. Entonces trata de ver la vida de ese modo. Extraordinario, extraordinario. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Como dice mi mentor, muchas veces lo malo, toda la gente lo sabe porque es muy escandaloso. Lo bueno, calladito, cada vez es mucho más lo bueno que lo malo. Porque lo bueno, normalmente las personas buenas sí son personas calladas. Las situaciones buenas normalmente se mantienen calladas. Pero, uy, no catarequeen la gallina porque entonces empieza este desorden, ¿verdad? Gracias, Eric. Bueno, tremenda, tremenda, Dana. Platícanos ya como una escritora y autora, tú ya con dos libros. Platícanos los temas de tus libros o cómo se llaman y cómo fue que tú obtuviste esa actitud mental adecuada para desarrollarlos. Armando, bueno, son, sí, dos, tres libros. Los primeros dos se llaman Lo que callamos como mujeres y el más reciente Imparables. Entonces, esa actitud nació desde el momento que sentí, que me sentí lista para compartir lo que yo tenía y lo que quería que mis compañeras o todo el mundo nos diéramos cuenta de lo que estamos en un momento de un despertar, de que debemos de cambiar nuestra mentalidad, como ya nuestra Gaby lo dijo, cambiar el switch. Porque, a ver, yo siempre he dicho que nos movemos del lugar, pero no cambiamos nuestro pensamiento. Entonces, de ahí surge lo que callamos como mujeres, de ahí surge Imparables, de que una vez que tú te transformas, de una vez que obtienes la actitud adecuada para sobresalir, todo lo demás viene por añadidura. Obviamente, sin olvidarnos de nuestro Dios, que gracias a Él vamos cumpliendo todo. Wow, gracias, 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 extraordinario. Platícanos, Erika, también tú, la actitud mental adecuada que tuviste. Dame esos días previos a tú empezar a escribir tu libro. Platícame esa escena, platícame esa escena, porque tu libro realmente tiene muchísima energía, muchísimo, mucho que dar, muchísimo valor. Pero antes, o sea, los días antes, mira, hasta se me está enchinando el cuero, no se alcanza a ver. O sea, platícame esos momentos, que tuviste esa actitud mental adecuada. Claro que sí. Sabes que, Armando, a mí lo que me sucedió fue como si me fuera a tirar de un avión en paracaídas. Entonces, ya he logrado eso y es una emoción inexplicable donde te sabes que vas a exponer. Mi libro es de autoayuda y también mi experiencia personal. Entonces, era exponer cosas que venían de mi familia. Y decía, me voy, me lanzo y va a pasar lo que tiene que pasar. Pero esa adrenalina, esa energía te hace tener esa actitud de que pase lo que pase, todo va a ser bueno. Y algo tiene que salir de aquí bueno. Y mira, qué bendecida soy de conocerlos a todos ustedes. Si no me hubiera atrevido y no hubiera tenido esa actitud positiva y arriesgada, no los estuviera compartiendo con ustedes, no los hubiera conocido. O sea, cuando tú tienes una actitud positiva, pasan cosas maravillosas, pasan cosas increíbles que ni tú te das cuenta que van a suceder. Entonces, yo sí recomiendo siempre tener esa actitud, una sonrisa en tu boca, en tus labios, y tener esa vibra que siempre esté como la duracel, ¿no? Más y dale, y dale, y dale, porque no para. Y mira, gracias a eso tuve este resultado, en donde digo yo, ok, metí del paracaídas, ya no te puedes subir, pero vienen cosas mejores. Y cuando tú te atreves y tienes esa actitud, lo mejor está por venir. Solo confía, solo ten fe. Bueno, a mí lo que me sucedió, esa fue mi experiencia personal. Y mira que no me arrepiento para absolutamente nada de haber expuesto cada una de las cosas que están escritas en este libro maravilloso, porque hablaba con Alejandro, ¿no? Cuando hablé con él por teléfono. Y mi amiga Miriam, que fue la que me inspiró a tener esta actitud como que, sí, yo, es posible, es posible escribir un libro. Y tener esas ganas de hacer algo diferente con mi vida, y gracias al dolor, gracias a las pruebas, y gracias a la experiencia que me tocó vivir, y también a las alegrías, pues, también logré cambiar mi actitud, porque antes mi actitud era pésima, y es algo con lo que estoy todos los días todavía. Es una elección, la actitud es una elección, y yo elijo tener la mejor actitud ante lo que está por venir y lo que está pasando, y bueno, gracias a eso, pues, ahora tengo excelentes resultados, y lo mejor, la mejor paga es que los conozco a ustedes, y que estoy aquí con ustedes compartiendo en esta noche. En realidad, la actitud positiva te da grandes regalos, y es lo que te puedo compartir, te puedo compartir muchas cosas más, y me emociono, me da mucha felicidad, pero bueno, gracias, y les pedo el micrófono. Gracias, hermano. Gracias, gracias, Cintia. Cintia, platícanos, platícanos esos días, esos días antes de empezar a escribir, o de tú tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Va, poner esos días antes, de preferencia, utilízame la primera persona para que así me motives a mí, motives a todas esas personas que están ahí a hacernos preguntas que van a ir enfocadas a una actitud mental adecuada. ¿Cuál es el momento de esa actitud mental adecuada para tú decidir? Disciplina. La mental adecuada es ser disciplinada. Algo muy importante, si vas a iniciar el proceso de escribir tu libro, permítete sentirte, sentir todas las emociones que están a punto de llegar. Porque si estás escribiendo un libro basado a tu historia, se van a surgir, van a surgir muchas emociones. Permítelas, sentirlas, porque de hecho, con ese sentimiento, con esa emoción, tu creatividad surge mejor y puedes todavía escribir más porque te sientes motivado. Entonces, sientes lo que sientas, va, hay un poco como sientas coraje, puede que sientas tristeza, felicidad, porque recuerdas cosas de tu pasado. Entonces, sea lo que estás sintiendo, permítete y sigue avanzando. Pero si la disciplina, es muy importante la disciplina. Y recuerda, cuando llegas a un punto en que dices, oye, ¿qué estoy haciendo? O a lo mejor, o te empiezas a adivinar el miedo, todo nos ha pasado. A todos nos ha pasado ese sentimiento del miedo que nos quiere arrascar. Entonces, si nos pasa uno y lo hemos podido superar, tú también lo puedes hacer. Así que siempre hay que recordar, hay que ser muy disciplinado, aunque tengamos las emociones que estamos sintiendo. Gracias, hermano. Te regreso el micro. Gracias, gracias. Fanny, antes de pasar contigo, ¿tendremos algún saludo? ¿Tendremos algún comentario que me puedas apoyar? Claro, tenemos más que nada agradecimiento a todos los que están conectados. Por ahora no tenemos, dice, apenas estoy empezando, que ama su proceso, dice David Salazar. Qué bonito, ¿no? Cuando empezamos a amar nuestro proceso, saludos de Leti Hernández. Todavía no tenemos preguntas. Los invitamos a que hagan sus preguntas a cualquiera de los panelistas. Muchísimas gracias, Armando. Extraordinario, Fanny. Platícanos, ese momento en que decidiste poner ese libro extraordinario del caballero, platícanos, platícanos. ¿Cómo fue esa sensación y esa actitud mental adecuada que te dio la posibilidad de dar ese paso, como dices, Cintia, de decidir esa disciplina a hacerlo? Platícanos. Primero, primeramente, permíteme decir que amo a estas mujeres con una mentalidad adecuada. Amo pertenecer a este equipo. Una de las cosas que yo estaba preparada, yo estaba preparada y andaba en busca de una editorial. Ya tenía la mayor de las partes inscritas, tanto de mi libro, este, Son de tus Miedos y Comienza a Volar, y La Leyenda del Caballero Negro. Estaba preparada y Dios me puso, Dios en el universo me puso a las personas adecuadas en el momento perfecto. Y yo soy muy creyente de que si yo lo visualizo, yo lo voy a tener una vez en mis manos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Realmente, y como coincido con mis compañeras, ¿no? Es realmente exhibirse o exponer tu vida, porque el mío también es biografía y motivación, ¿no? Es poner tu vida y estar preparada para todo, los buenos y no tan buenos comentarios. Entonces, para mí es haber estado preparada y con toda la ayuda de la editorial. Muchísimas gracias, Armando. Regresa al micrófono. Gracias, gracias. Tremendo, tremendo, Eric. Platícanos, platícanos esa sensación cuando decidiste dar el paso a empezar a escribir y ya casi ver toda una realidad. Platícanos la sensación. Pero primero platícanos la sensación, esos pasos antes de tener esa decisión y ahora ya que casi se ha terminado tu libro. Platícanos, Eric. Bueno, yo me gustaba ir a las conferencias y me gustaba, o sea, ver cómo lo que se siente vivir, o sea, cómo pueden transformar a las personas. Y siempre había querido escribir un libro, pero se me hacía algo muy difícil, muy complicado. Sentía que, pues, que no era, o sea, que yo no era capaz de hacerlo. Pero un día mirando un video de una gran amiga que tengo, miré que publicó, transmitió en vivo presentándonos sus libros y yo sentí la emoción que ella, que ella sintió la emoción, que ella estaba llorando presentándonos su libro. A mí me emocionó y yo rápido le, pues, le comenté y le mandé un mensaje y le dije, oye, ¿sabes que yo también quisiera escribir un libro? No sé cómo, pero yo quiero hacerlo. Y ella me dijo, yo te puedo pasar la persona a la editorial que te pueda ayudar. Ella me pasó el contacto y me invitó a un seminario, que hubo cómo escribir su libro. Entonces, cuando yo llegué ahí y el señor Alejandro empezó a explicar, a mí me gustó mucho porque el modo que explica y todo, o sea, yo dije, o sea, sin duda, dije, yo tengo que escribir mi libro. Y bien dice la frase que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Exactamente eso pasó. Y pues ahorita yo estoy en escribirlo. Y lo que dijeron, o sea, vienen muchas dudas en ocasiones. O sea, en ocasiones se quedan pensando, está bien, o estoy haciéndolo bien, o no lo estoy haciendo bien. Vienen dudas. Pero yo creo que lo más importante es seguir porque yo no quiero llegar a los 50, 60 años o más y quedarme pensando, ¿y qué hubiera pasado si hubiera escrito un libro? O sea, ¿por qué no lo hice? O sea, ¿qué perdía si lo hacía? Entonces, yo no quiero llegar a esa edad. O sea, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Y pues aunque con dudas a veces o como sea, pero seguimos en el camino. Y yo creo que todo es posible. Todo es posible mientras respiremos. Todo es posible. Extraordinario, extraordinario. Bueno, ahora, Eric, hablando sobre la situación que, bendito Dios, el 98 o 88% de los seres estamos en esta situación hoy en día en nuestras casitas. ¿Podrías darnos esos tres consejos que tú estás haciendo, tú estás haciendo, para tener una actitud mental adecuada ante esta situación y estar siempre positivo? Danos esos tres consejos. Bueno, lo primero que estoy haciendo es evitando ver noticias, porque las noticias es como mucha basura que nos meten en la cabeza. En las noticias están pasando siempre lo malo, lo malo, todo lo malo del mundo. Entonces, evito ver noticias, número uno. Y trato de ver más cosas positivas, como ahorita el programa que ustedes presentan todos los días. O sea, es algo que te llena, te hace sentir bien. Es el primero. Lo segundo, yo me enfoco mucho en mi trabajo. Gracias a Dios sigo trabajando. Me enfoco en mi trabajo. Tengo mis hijos y trato de no hablar de este tema. Trato más de concentrarme en mi trabajo, en mis metas. ¿Por qué? Porque ahorita está pasando, yo sé esto, pero esto va a pasar. Y yo estoy seguro que esto va a traer algo muy bueno. No sé qué, pero siempre todo lo malo tiene algo bueno. Cuando me pasa algo en mi vida, y aunque sea malo aparentemente, siempre busco la forma de buscar lo bueno. No me enfoco en lo malo porque siempre sé que algo bueno va a traer. Entonces, yo me enfoco en lo bueno. No me enfoco nada en lo malo. O sea, yo sé, es malo y sí. Tal vez dices, pero ¿qué de bueno puede traer esto? No sé, pero estoy seguro que algo bueno puede traer esta situación. Extraordinario. Sí, el tercer paso, como dice Juan Diego Gómez, me parece que dice Juan Diego Gómez, que nosotros, que en estos tiempos de crisis, cuando todos lloran, es más rentable vender pañuelos. Y es cierto, los que gozamos de buena actitud, podemos hacer alguna otra cosa más por las personas, ¿sí? Porque podemos vender pañuelos o lo que sea. En esta situación, cuando toda la gente llora, pero nosotros tenemos una actitud diferente, podemos hacer la diferencia y no ponernos a llorar también. O sea, podemos buscar la forma de sacar a lo mejor y un poco de provecho y hacer algo por los demás en este momento que está pasando. No vamos a caer, no vamos a jalar para el mismo lado y creo que podemos dar para el otro. Entonces, en eso me enfoco, en buscar la forma de poder ayudarlas. O sea, es el tercer paso, poder ayudar a las personas con nuestra palabra. Porque tenemos el poder de decir a las personas, oh, pues mira, o sea, tal vez está pasando esta situación, pero mira, fíjate, tal vez no estás trabajando, pero tienes más tiempo para pasar con tu familia y sigues vivo, que es lo importante, ¿verdad? O sea, no todo es malo. No todo es malo. A veces muchos pierden el trabajo, pero tal vez viene otro trabajo mejor. A lo mejor ya no vas a trabajar en lo mismo, a lo mejor en otro. Yo tengo una amiga que trabaja en un jack, entonces le quitaron horas. Ella está trabajando dos horas por semana, dice, ¿qué hago con cuatro hijos? Cuatro, dos. Pero a ella le gustan las ventas, entonces ella se puso a vender. Entonces dice, bueno, no tengo opción, dice, el trabajo son 12 horas por semana. ¿Para qué le sirven 12 horas? Pero entonces ella la está empujando más a vender su producto. ¿Por qué? Porque si a veces cuando tenemos un trabajo de nuestras 40 horas, ahí nos conformamos con lo poquito que sea, pero ahí estamos. O sea, no nos hace ricos ni nada, pero no nos mata de hambre. Entonces ese es el problema. Yo creo que tenemos muchas personas que mientras tenemos un trabajo que es poquito, pero es seguro, entonces ahí nos mantenemos. Y yo creo que tenemos que cambiar eso. Pero hasta que no pasan situaciones como esto que está pasando, como puede ser un accidente, la pérdida de un brazo, lo que tú quieras, ya no puede hacer lo que antes hacía, pero eso le puedes dar vuelta y encontrar la oportunidad para agarrar un mejor trabajo o de otra cosa. Como el amigo, no, si conocen al amigo potenciano, perdió sus piernas, perdió sus brazos y eso no lo imposibilitó. Él es un gran conferencista. Pero otra persona en su lugar pudiera dicho, no, es que todo lo malo a mí. No, son pruebas que vamos pasando para ser mejores personas, pero necesitamos de ver el lado bueno de cada cosa y no enfocarnos nomás en que ya pasó y ahí nos atoramos. No, no, tenemos que dar el siguiente paso porque estos son escalones. Cuando nos pasan decimos, pues es que es muy malo, pero no, o sea, son escalones para ir al siguiente nivel. Pero tenemos que verlo de ese modo. Extraordinario, extrañario. Me encanta, me encanta. Mi tremendo Eric creo que ya se sumó al grupo de Erika y de Armando y de todos que nos motivamos ahí en estar hablando. Gracias, gracias, Eric. Dios te bendice. Mi tremenda Cintia Luna, desde algún punto de Arizona, platícanos, danos esos tres, tres, tres consejos para las personas que están en una situación parecida a la tuya o qué es lo que tú haces para tener una mente adecuada. Gracias, Armando. Pues primero que nada, Eric, me encantó lo que dijiste. Mucha, mucha verdad lo que acabas de decir. Y creo que de hecho te voy a robar poquito ese número. Me encantó eso. De que a veces la vida nos hace sentir incómodos para salirnos del confort. ¿Verdad? Y sí, es cierto. Lo que estamos pasando muchos de nosotros nos está permitiendo que a fuerzas tenemos que salir del confort. No es de que quieras o no. Y a veces ocupamos ese empuje para explotar, para explotar todos nuestros talentos, para poder entender qué somos capaces. Porque cuando, pues como estaba comentando, Eric, cuando tenemos nuestro trabajo estable, ahí estamos quietos. De hecho, yo sé lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que dejar mi trabajo para yo entender cuál es mi talento. Y ahorita es lo que estoy haciendo. Estoy al 100% en lo que yo quiero hacer en mi vida, que es lo que es mi carrera. Entonces, sí me parece gran, gran el consejo que acabas de comentar. Eric, número uno, en crisis hay algo escondido que te quiere empujar a hacer algo mejor. Así que es una oportunidad. Dos, no permitas tener mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima, eso no funciona de nada. Porque no te estás permitiendo ser empoderada. No te empoderas de esa forma. El rol de víctima no funciona. Hay que ser sobreviviente. Mentalidad de sobreviviente. Entonces, el número dos. Y el número tres para mantener tu mente, tu mentalidad adecuada en estos momentos es recordar que todo esto va a pasar y ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Reza. Como dicen, la mejor forma es estar en rodillas y permite que Dios se guíe en este momento y que te permite que esa mentalidad adecuada, esos pensamientos positivos, esos pensamientos de empoderamiento, de que esto va a suceder, que vas a hacer crecer y vas a mejorar. Permite, como así como dice en mi libro, suelta y déjate guiar. Permítete guiar en estos momentos. Así que si te sientes como triste o estresado, rebotado, estresado, enojado, ponlo en manos de Dios y todo se va a mejorar. Gracias, Armando. Dios bendice. Gracias, gracias. Tremenda Iván Ponderada, Fanny, Reyes, danos esos tres tips, esos tres consejos en los cuales tú te estás enfocando o apoyando o estás viendo que podrías tener una actitud mental positiva y o estás teniendo una actitud mental positiva. Ok, Armando. ¿Me permites decir una pregunta? Y son dos preguntas que tengo. ¡Sí! Me encantan, me encantan las preguntas. Me encantan, vamos. Esto lo hace Oscar Paz. Dice, ¿cómo puedes ser parte del equipo y qué requisitos requiere? El señor Guillermo Corona le pregunta a Eric, ¿cuál es tu misión de vida? Eric, ¿cuál es tu misión de vida, Eric? ¿Mi misión en la vida? Pues yo creo que mi misión en la vida es poder ayudar a más personas a transformar su vida con el poder de la palabra. ¡Ande, canijo, eh! ¿Quieren más? ¿Quieren más o se lo envuelvo, eh, camarada? Extraordinario. Gracias, gracias, Eric. Fue muy conciso, muy preciso y extraordinario lo que tú acabas de decir. Impresionante. Me voy a pegar más cerquita de ti. Me voy a tener que ir más cerca de allá a tu ciudad. Este, platícanos, Stephanie. Entonces. Pasamos un ratito con Dana para que responda a la pregunta de Oscar Paz, por favor. Sí, Dana. Hola, Armando. Claro que sí. Aquí estamos escuchando la pregunta de, eh, eh, la pregunta que nos hicieron de Oscar Paz. ¿Cómo puede ser parte del equipo editorial? ¿Qué requiere para, o qué requisitos pedimos? Bueno, número uno, tener esas ganas de cambiar, de hacer un cambio en toda la gente. Pero, tiene que escribir un libro. O sea, que sea parte, para ser parte del equipo editorial, estamos, tiene que publicar un libro con el equipo editorial y de ahí en adelante se le abren las puertas para todas las giras que el señor Alejandro hace en todos los Estados Unidos. Y también les vamos dando participación a lo que es el programa de reingeniería mental y estar en esta dinámica que ya nosotros estamos aquí. Y que tenga en cuenta su libro, empezar a unirse con nosotros y nosotros le tendemos todo el apoyo, le abrimos las puertas, le ponemos esa plataforma para que él siga avanzando, cumpliendo su misión de vida. Si es escribir su libro, ser conferencista, motivacional o ser un mentor de todo, nosotros le podemos ayudar, le ponemos esa plataforma. Así que Oscar, pues contacta al señor Alejandro, tan pronto terminemos este programa. Él con gusto te va a atender para que te siga guiando en más dudas que tengas. Gracias, 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 gracias. Entonces, por favor, Fanny, danos esos tres, esos tres consejos o estas tres directrices o esas tres formas de que tú puedes tener una actitud mental adecuada. Bueno, en este, en este tiempo te digo que me, que me ha estado sirviendo mucho es repasar toda la información que yo tengo, no ver noticias, enfocarme y más que nada empezar a crear. Crear nuevas cosas, vamos a decir, yo tengo el negocio para volver a abrirlo o reabrir el negocio. No estar poniendo mucho en mi mente todo lo que está pasando y siempre, ¿no? Yo digo respeto y tengo ese, ¿cómo se podría decir? Ese, esa empatía con la gente que ha estado perdiendo a familiares o amigos, pero no va a ser eterno. Todo pasa y lo que necesito hacer en este momento es crear, crear nuevos proyectos o cómo voy a reabrir mi negocio. Qué calidad de, de decir, o sea, para desinfectar, cómo atraer a la gente y que la gente se mantenga segura. Porque hay que seguir adelante, ¿no? Ese es mi punto. Perfecto. Dado, dado a que, bueno, me dijiste dos y también hice el tercero, platícanos un poco de tu negocio. Platícanos un poco de tu negocio y dónde te pueden contactar. Por supuesto, mi negocio es un salón de belleza. Este, me pueden contactar por mis redes sociales, Fanny Reyes, Estat de Naila, Nueva York. Mi número de teléfono, 347-671-9218. Ofrecemos todo tipo, muchísimas gracias por este momento. Ofrecemos todo tipo de manicure, pericure, uñas acrílicas, de todo tipo, ¿no? Pero sí estoy trabajando en eso para que la gente que llegue ahora proveer máscaras, proveer a que la gente se sienta segura. Porque esto va a ser un proceso más o menos, bueno, esperemos que sea rápido, pero más o menos año y medio. Entonces, hay que cuidar a la gente y que la gente se sienta con confianza de ir al salón. Y también ver el momento de que ciertas personas entran a cierta hora y que no se acumule la gente. Eso es lo que les puedo decir. Me encanta porque estoy creando, creando. Extraordinario, extraordinario. Fanny, de ser posible, ahí en el chat de Facebook, pon tu número de teléfono y tu información para que así todo, Stater Island, que vayan contigo y hagan que las cosas sucedan. Porque acuérdense, Fanny, está por crear quien quite y haga unas uñas extraordinarias diferentes a las que nunca se has tenido. Tremenda, tremenda, Fanny. Según yo tengo, repasar la información y crear una nueva, nuevas cosas. ¿Podrías el tercero o se me pasó uno? No te escuché, no te escuché. Ok, vuelvo a repetir. Según yo, uno de los consejos es repasar la información que ya tenemos y la otra es crear. ¿Cuál sería el tercer paso o se me pasó y no lo escribí? El tercer paso, ok. Eran tres. Más que nada es mantenernos enfocados en nuestras metas. A pesar de lo que esté sucediendo, no perder el enfoque. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Otra de las cosas son los libros. Seguir viajando con todo el equipo y mantenerme enfocada en mis metas. Esa sería la tercera. Yes, me encanta. Gracias, 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 gracias. Erika, tremenda Erika. Se me pasó preguntarte en dónde pueden contactarte y cuál es tu especialidad o en dónde te quieres enfocar ahorita con esta situación y que hay tantas personas que pueden ser apoyadas por tu conocimiento, tus estrategias, tus enseñanzas, tus certificaciones, etcétera, etcétera. Claro que sí, Armando. Mira, me pueden contactar en mi Facebook personal como Gaby Rivera o en Coach Gaby Rivera. Y también me pueden hablar por teléfono a 720-365-1430. Y ahorita el enfoque es hacer coaching uno a uno por medio de Zoom, por medio de alguna aplicación que use la persona, ya sea WhatsApp o Messenger. Entonces, lo que estoy trabajando ahorita es apoyando a las personas para cualquier situación que estén ahorita pasando, ya sea que quieran alcanzar una meta o pasar y trascender esta temporada que estamos pasando. Es temporada nada más. Entonces, estoy en apoyo. Y es en donde me estoy enfocando ahorita, Armando. Es una de las cosas que estoy ahorita expandiéndome y dándome a conocer también en conferencias. Y algo de mis fuertes que me encanta trabajar es con lo que es la economía, lo que son las finanzas. Y yo tengo un programa, un coaching especial que es muy básico, que es coaching en finanzas básicas. Y también lo que es social coaching en networking, que lo que hago es trabajar con amistades o personas que quieran unirse al grupo de network para poder levantarnos y apoyarnos uno a uno en nuestros negocios pequeños o grandes, no importa. Pero una de las cosas que te comento, vuelvo a eso, me encanta trabajar es en las finanzas. Y sobre todo ahorita, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo y con lo que no tengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me visualizo? ¿En dónde estoy ahorita parada? ¿Qué puedo hacer diferente? Como decía ahorita Eric, ¿verdad? La oportunidad que tenemos ahorita no es... La crisis no son crisis, más de que oportunidades para hacer cosas que pensé que no sabía hacer. Entonces, es una de las cosas que estoy haciendo ahorita. Y también de igual manera estar a... Ahorita voy a empezar a hacer lo que son los coaching en grupo. Y más que todo como un support group, un grupo de soporte para aquellas personas que están atravesando por alguna crisis. No solamente pérdida de trabajo, también puede ser pérdida personal, un divorcio, lo que sea. Y ahorita estoy en apertura con las personas que quieran hacer eso y haciendo coaching gratis ahorita para aquellas personas que quieran algo, ¿verdad? Que dicen, no sé qué hacer y no tengo dinero, estoy en apoyo para la comunidad. Y bueno, pues en lo que se pueda apoyar, fortalecerles y que lo que hacemos nosotros como coaches, ¿no? Ver ese punto ciego que la persona no está viendo en este momento. Y cuál viene siendo la oportunidad que estás teniendo para desarrollar ese potencial que tienes en ti, dentro de ti. Creo que la actitud es uno de los primeros pasos. Hacerte responsable, reconocer y accionar. Son una de las cosas que me gusta aplicar. Extraordinario, extraordinario. Erika, platícanos esos tres tips, consejos, así rapidillo, de lo que tú consideras para tener una actitud mental adecuada en esta extraordinaria situación que pocas veces en la historia del ser humano se nos ha dado esta oportunidad y tener la realidad de estarla viviendo es hermoso. Platícanos. Yo ya te puse uno, que es hacer cosas que no podía hacer. Pero si quieres poner otros tres, no hay problema. Sí, mira, los tres que tengo escritos aquí es número uno, reconocer. Cuando tú reconoces en dónde estás parado, haz de cuenta que vas en una calle y te detienes porque te sientes perdido, ¿no? Entonces tienes que pararte y ver en dónde estás para poder seguir el camino. Entonces la primera es reconocer dónde estoy parado ahorita, quién estoy siendo, cómo me está yendo. La otra es hacer responsable. En este momento estoy reconociendo, me hago responsable de lo que está sucediendo conmigo y luego a mi alrededor. Y después viene siendo la acción. Entonces en la acción yo meto lo que es el plan de acción. Haz un plan básico. Me gusta mucho trabajar con el plan básico para poder ver a dónde voy, qué es el siguiente paso que tengo que hacer. Y así te vas a poder mover de ese espacio. Algunas personas están ahorita como en parálisis, como que asustadas, no sé qué va a suceder. Dependían solamente de un solo trabajo, un solo ingreso. Otras se han enfermado, ¿verdad? Su salud ha sido afectada. Y hay cosas en las que también tengo que reconocer que no tengo el control. Cuando yo me doy cuenta y no, que no tengo el control. Ahora sí que como dice el libro de Cintia, pues lo suelto, ¿verdad? Y tengo que soltar para poder ver qué es lo que sigue y qué es lo que está por llegar a mi vida. Entonces sí, son esos tres puntos que es reconocer, hacerme responsable y accionar. Aficionado. Extraordinario. Gracias, gracias tremenda Erika. Antes de pasar con tremenda Dana, Cintia Luna. Platícanos en dónde pueden contactarte, dónde pueden conseguir tu libro. Y pues bueno, lo que tú sabes bien hacer, que es más, está certificada. Platícanos un poquito de eso. Sí, en dónde certificaste y dónde pueden encontrar tu libro. Claro que sí, Armando, muchas gracias por la oportunidad. Pues como estaba publicando, mi libro se llama Suelta y Déjate Guiar. Encuentra tu propósito de vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. O también me puedes contactar por Facebook, como Brilleamos Juntos con Cintia Luna. Al igual en Instagram, como Brilleamos Juntos con Cintia, te puedes mandar un mensaje que estás interesado en obtener mi libro. Y pues perfecto, porque si yo te lo puedo dedicar y te lo puedo mandar. Un muy buen libro, ya tenemos mucho tiempo. Bueno, no todos tenemos mucho tiempo disponible, pero hay muchas personas que ahorita no están trabajando que tienen tiempo disponible. Así que tienes tiempo para leerlo, hay de otra. Y también, como estaba comentando Armando, soy conferencita certificada por el Dr. César Rosano. Y si a alguien le interesaría que yo fuera una de las invitadas de un seminario o algo así en un futuro, por favor, pueden mandar un WhatsApp al 928-271-6023. O al igual le puedes contactar por Facebook y con muchísimo gusto podemos ver los detalles para ser parte de tu seminario o cualquier práctica que te gustaría hacer en tu comunidad. Muchas gracias Armando, te regreso el micrófono. Gracias, gracias Cintia, Cintia Luna, Dana, por ahí pusieron una pregunta, no alcancé a leerla total. ¿Me la podías leer? ¿Cómo emprendemos un negocio o algo así? Así decía, si quieres contestarla, por favor, y si alguien más quiere contestarla, pues bueno. Claro que sí Armando, la pregunta dice, ¿cómo han logrado cada uno tener su propio negocio? ¿Fue antes o después de ser conferencistas y de escribir su libro? Eso lo pregunta Frida Sardé. ¿Cómo vamos a dejarlo esto con nuestros conferencistas y que ya son empresarios y después regresamos conmigo, Armando? Extraordinario. Bueno, desde mi punto de vista, lo quiero contestar porque bueno, creo que eso ya lo traemos cada uno de nosotros, ser emprendedores y empresarios y ser bien conscientes, ser bien, bien, bien conscientes de que cuando das ese paso, ese paso es siempre hacia adelante y cualquier situación que suceda es un aprendizaje, es un maestro de vida, es entenderlo, donde tú vas a tener la posibilidad y el poder, el poder de tú disponer de tu tiempo, donde nadie te va a decir, ¿sabes qué? Levántate a las 5, levántate a las 4, hoy no vengas a trabajar, etcétera, etcétera, donde tú vas a ser responsable de tu tiempo que es lo primordial y lo más valioso que tiene el ser humano. Entonces, de ahí, ser responsable y consciente de que nadie más te va a estar jalando las orejas de que por qué no fuiste a trabajar o por qué lo hiciste más o menos bien. Agarrar la responsabilidad de tu actitud, entendiendo que siempre va a haber equivocación, pero la equivocación es el maestro de vida. No sé si alguien más quiera compartir algo más que les haya sucedido, ahora que ya son algunas emprendedoras o empresarios. A ver, Erika, te veo con todas las ganas de contestar. Claro que sí. Mira, a mí me encanta eso porque a mí la necesidad y la desesperación me hicieron emprender, me hicieron abrir mi compañía, empecé con mi compañía de limpieza, se llama ER Cleaning Services, y tengo los servicios que hago, vienen siendo residencial y comercial y también de construcción. Entonces, eso me ha abierto las puertas, pero sobre todo las recomendaciones por el trabajo que estoy haciendo. La mayoría de mis clientes son recomendados. Y gracias a eso, pues espero en un día hacer un libro que es el Financias Básicas, pero se llama The Monkey Bar Business. ¿Cómo es esto? Como yo comencé fue haciendo mi negocio de limpieza, trabajaba en la noche. Entonces, me pagaban un mes o dos meses después y no fue fácil, pero lo que sí tenía era un trabajo base que me dejaba ingresos pues semanales que tenía para poder pagar mis necesidades básicas como la renta y todo eso. O sea, no había mucho que gastar, ¿verdad? Porque estaba como en un nivel así de que, ok, mientras que este me deja, este no lo puedo soltar. Y yo por eso le llamo The Monkey Bar Business porque es como un pasamanos. Entonces, cuando tú estás haciendo, en mi experiencia, haciendo un negocio que todavía no tienes una buena entrada de dinero, lo que haces es mantenerte con uno y el otro empiezas a darle, a darle, es como está remando. Entonces, para mí fue muy padre, ya tengo cinco años con mi compañía, la he logrado mantener, ha ido en crecimiento. Pero gracias a eso, pues, después conocí todo lo que está ahorita, lo del coaching, me dio la oportunidad de ese negocio, de poder, este, tener una carrera que es como coach de vida y coach empresarial, que es lo que hago ahora. Y eso es lo que me encanta porque esa experiencia que todavía mantengo mi negocio de limpieza, ¿verdad? Es lo que me ha mantenido y ha sido como para lanzamiento a todo lo demás. Cuando me arriesgué a hacer eso, este, y pude sobrevivir tres meses con un pequeño sueldo, este, me di cuenta de que podía hacer otras cosas. Entonces, gracias a la necesidad que me empujó a hacer algo diferente es como poder mantenerme y ahora, pues, soy una mujer empresaria porque, pues, gracias a Dios, tomé el riesgo y no me fui por un trabajo, ¿verdad? Pues, que está bien, mucha gente elige hacer eso, pero, aparte que no me gusta que me manden, esa es una de las primeras cosas que tienes que querer, que no te manden, para poder tener un negocio. Así que, eso es lo que les puedo compartir y si ustedes quieren tips de cómo emprender un pequeño negocio, mi experiencia, eso es lo que les puedo compartir. Entonces, es el monkey bar business y hacer un plan para poder salir adelante. Ok, gracias, gracias. No sé, tremendo. Eric, si tienes algún punto de vista tú hacia emprender algún negocio o algo, desde tu punto de vista, platícanos un poco. Yo no tengo mucha experiencia en eso de emprender un negocio, pero, pues, lo que yo puedo decirles que yo creo que, pues, en el querer está el poder y el que quiera hacer algo, si tiene alguna idea, pues, yo creo que lo puede hacer porque a veces llega la idea de hacer un negocio, pero a veces por miedo no lo emprende. Uno dice que las ideas son como rayos, que a veces nos cae una idea de un negocio, pero llega y así rápido se va y pega en otra cabeza y resulta que ese sí lo hace y tú dices después, si a mí se me había ocurrido, ¿por qué no lo hice? Sí, pero uno deja ir las ideas. Entonces, yo no puedo compartir mucho porque no sé acercar ese tema mucho, pero yo creo que si la persona está interesada y sabe del negocio, pues, ¿qué puede perder? Hacerlo. Totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, Eric. Dios te bendice. Dana, platícanos esos tres tips, tres consejos que desde tu punto de vista, como madre, padre, bueno, tantas cosas que tú haces, podías darnos, puede ser que alguien esté en tu situación y uno de esos tres le caigan el 20 y hoy sea el inicio de una extraordinaria vida y que digan, ¿sabes qué? Fue porque Dana me lo dijo. Gracias, Armando, gracias. Claro que sí te voy a dar esos tips o esos pasos, pero antes me gustaría contestarle al señor Guillermo Corona, que dice, ya está listo para tener su libro, pero no está listo para estar en esta plataforma todavía. Señor Guillermo Corona, pues, escriba el libro, más sin embargo, lo vamos a tener con nosotros para que esté aprendiendo, aprendiendo, para que llegue ese momento de soltarse y volar. Así que cuando escriba su libro, pues, ya es casi miembro de la editorial Alejandro Aguirre, ya nada más es soltarse y dejarse guiar. Así que eso es lo que tenía para el señor Guillermo Corona. Y en cuestión de lo que es la empresa o empresaria, pues, tengo una compañía que es de diseño de moda personalizado, está en sus primeros pasos este año, está promoviendo lo que es la cultura mexicana, empezando por Puebla y va a ir poco a poco. Entonces, también tengo algo que me sustenta y eso es como que poquito a poquito que voy dando. La meta es muy grande, porque crear más empleos para nuestra gente es lo primordial para mí. Y los pasos que tengo están en este libro, Imparables. Uno de ellos, o los tres primeros es, antes que todo, cada mañana, darle gracias a Dios, poner todo en las manos de él y de ahí me encierro en una burbuja hermética ante la negatividad. La segunda es, de lo negativo, siempre busco lo positivo. Y la tercera es siempre correr la milla extra. Esos son pasos súper básicos que la mayoría de nosotros hemos conocido, pero no los ponemos en práctica. Hoy por hoy puedo decirles que gracias a eso he logrado lo que tengo. He logrado estar en donde estoy, en esa tranquilidad de la mano. Obviamente, mi aliciente son mis hijos y que, pues, yo sé que todos ustedes que me están escuchando, si siguen paso a paso esto, créanme que van a llegar a mi visita. Así que, Armando, te devuelvo el micrófono. Gracias a todos y es lo que yo tengo para ustedes. Extraordinario. Tenemos la, ¿qué les puedo decir? El orgullo, el placer, la bendición. Póngale como quieran. Desde algún punto de Estados Unidos, la costarricense y coach Ana Meléndez. Tienes unos minutos, platícanos tremenda Ana Meléndez. Hola, hola, pues, están aquí mandándoles esa energía para que se levanten, para que se conecten. Esa es la actitud positiva. Esa es lo que tenemos que inyectarnos. Tenemos que entender que si nuestra aura energética está baja, atraemos aquello y de verdad que nos baja el nivel en cualquier área de nosotros. Así que, muchísimas gracias por conectarse, por darme ese ratito con ustedes. Y aquí estoy, mandándoles mucha vibra, mucha vibra bonita para que se suba esto. Y recuerden, comparten, comparten, denle like. Y sigamos siendo gente positiva, gente con mente clara, porque solo aquel que tiene mente clara sabe para dónde va. Así que, positivos. Gracias. Gracias, Armando. Gracias, gracias. Danos esos tres tips, o tres pasos, o esos tres muros, o esas tres murallas en las cuales tú te estás enfocando para pasar esta situación con una actitud mental adecuada desde tu perspectiva. Primero que nada, ver la gran oportunidad. Aquel que ve el problema, la situación, perdón, como un problema, no lo está viendo como una oportunidad. Así que, ver la oportunidad que nos está brindando este momento. Dos. ¿A qué le tengo miedo yo? ¿A la muerte o a la situación? Muy importante. ¿A qué le tengo miedo yo? A la muerte o la situación. Y ir por todo. Aunque creamos que todo está perdido, no. Ir por todo con aquella fe absoluta, porque si yo tengo a Dios en mi corazón, no hay nada contra mí. Así que, la fe absoluta y el tener esa paz y tranquilidad de que Dios todo lo tiene listo por algo. Y esto es la evolución del planeta. Así que, abracemos lo que está pasando, gente. Abracémoslo, porque lo que viene es poderoso. Lo necesitábamos. Como quien dice, este movimiento nos va a poner en acción. Evolución total. Muchas gracias, Armando. Totalmente de acuerdo. Evolución emocional. Que acuérdense, ese es mi libro, Evolución emocional. La idea es hacerlo ahora. Y qué bien. Platícanos, mi tremendo Eric, ¿para cuándo tenemos ya tu libro listo? ¿Y dónde va a ser tu presentación? Más o menos, claro, dependiendo de la situación. Platícanos, Eric. Bueno, pues, espero que podamos presentarlo para el 29, me parece algo así, de agosto. Va a ser en Los Ángeles. Perfecto, 29 de agosto. Espero que esté listo para ese día y todo vaya bien y podamos encontrarnos todos ahí. Yes, así es, extraordinario. Ya saben, invitación del tremendo Eric, invitación del tremendo escritor, autor, Eric, Eric. Ah, el apellido se me fue aquí, Eric Olivares. Eric Olivares. Olivares. Pues bueno, invitación para el 29 de agosto. Ya saben, va a ser en Los Ángeles. Estén pendientes de esto. Facebook, que aquí se va a poner exactamente la información para que vayan y visiten y saluden y de su mano reciban ese autógrafo o ese libro autografiado y dedicado para cada uno de ustedes, que eso es primordial, porque saben que es algo invaluable cuando tú tienes autografiado un libro de un autor y escritor y que dio ese paso y esa milla extra. No sé tú, pero yo tengo anotaciones que de aquí voy a sacar la conclusión para esos tres pasos, en los cuales yo me voy a desarrollar y entender esta situación, que esta situación es pasajera, que esta situación, como dijeron algunos de los que están aquí, con mucha fe, dando esa milla extra, enfocándose en lo positivo, viendo lo que no podías hacer, etcétera, etcétera. Realmente es algo que va a funcionar y va a funcionar para ti. Está funcionando para ellos, va a funcionar también para ti. Y, pues, sin más preámbulos, no sé, alguna frase, así rapidito, porque nos está yendo el tiempo, dan a una frase que se lleve en el día de hoy esa gente a su camita y la estén meditando junto con su almohada. Claro que sí, Armando. Mira, justo hoy esa frase me vino a mi subconsciente y es, si yo puedo hacer cosas extraordinarias, o yo puedo hacer cosas mejores, tú puedes hacer cosas extraordinarias. Enfócate, ten fe, recorre la milla extra y olvídate de lo negativo. Así que, si yo puedo, tú puedes. Yes, me encantó eso. Si yo puedo, tú puedes. Extraordinario. Erika, esa frase matona, dijera nuestro tremendo coach de Cintia, esa frase matona del día de hoy. Claro que sí. Mira, está en mi libro, en donde están las frases célebres mías, que es la primera y esta me encanta, es llorando, llorando, pero sigue caminando. No importa cómo estés ahorita. Mira, hay veces que las lágrimas nos escurren y no podemos dejar, pero no importa, porque cuando tú lloras y sigues caminando, en el momento en que tú te paras y te das cuenta, el camino que recorriste, te vas a dar cuenta que venían flores regándose, están saliendo por esas lágrimas que tú estuviste derramando, pero que son para sacar lo mejor de ti, que son para sacar flores, para que seas feliz. Entonces, si estás llorando, pues no importa, pero así como cuando vas bajo la lluvia, bueno, eso hay algo dramática, ¿verdad? Pero así como vas sobre la lluvia, llorando, pero no pares, sigue, sigue, y cuando pares, voltea nada más para ver todo el camino que recorriste. Así es de que recuerden, y aquí está en mi libro, frases célebres de la autora Erika Gabriela Rivera. Gracias. Erra, macho, me encantó, me encantó Erika. Gracias, gracias. Y es una parte del ser empresario, en cualquier oportunidad, en cualquier oportunidad, decir de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás desarrollando. Es extraordinario, es un punto extra al empresario. Cuando hay la oportunidad, vende lo que tienes, o regala lo que tienes, dice por ahí uno de mis mentores. Tremenda, Cintia Luna, esa frase, que tú has de tener cientos de miles, pero nomás dinos una, madre, para que no nos las acabes, con que la gente se va a llevar a su camita, a su almohada, pensando en esta frase. Claro que sí, Armando, y de hecho también igual, le voy a confiar a Gaby, le voy a dar una frase de mi libro, que también es mía, y dice, piérdense en el camino, siempre va a haber, usted decide, si solo le van a hacer tropezar, o si lo van a incapacitar, para no caminar más. Víctima, o sobreviviente, usted dirige, y todo tiene que ver, con la mente adecuada, cuál es tu actitud, que vas a decidir, tomar, cuando, esas piernas en el camino. Así que ya sabe uno. Gracias. Extraordinario, tremenda, Pani, Pani Reyes, de algún punto, de algún lugar, de una isla, que está ahí cerca de Nueva York, platícanos esa frase, esa frase, con la cual se va a ir la gente, a descansar el día de hoy, Por supuesto, pero antes de eso, me encantaría contestarle, al señor Guillermo Corona, que si alguna vez, hemos perdido capital, no, básicamente eso enroba, su pregunta, y es, sí, lo he hecho, he perdido todo, pero me ha servido, ¿sabe para qué, don Guillermo? Para nunca rendirme, aunque las cosas, no salgan, como yo las había planeado, o visualizado, sigo adelante, entonces, yo observo, y escojo, mis pensamientos, que tienen que ser, sabiamente, regreso al micrófono, buenas noches, extraordinario, entonces, la frase matona, en una, repítenola, para escribirla, yo observo, mis pensamientos, y los escojo, sabiamente, mis pensamientos, extraordinario, gracias, 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 Dios bendice, a ver, tremenda, Ana Meléndez, danos esa frase matona, con la cual, se vaya a descansar, todos estos personajes, que hicieron la posibilidad, hicieron posible, y la realidad, de ver este video, a cientos, y o miles de personas, que así es, así fue, y así será, así será, gracias a todos esos seres de luz, que están ahí, iluminándonos, mi frase es, te dieron esta vida, porque eres lo suficiente fuerte, como para vivirla, si te dio Dios todo, porque no eres suficiente fuerte, para enfrentar lo que te está poniendo, te está haciendo más fuerte, cada día Dios, con las pruebas que te pone, según nosotros, pero, somos seres de luz, y recibamos con amor, todo aquello que creemos que es fuerte, porque lo necesitábamos, así que, si te dieron esta vida, porque eres suficientemente fuerte, como para vivirla, así que mi gente hermosa, bendiciones, gracias por todo, y, feliz noche, gracias. Extraordinario, extraordinario, gracias, gracias Dios, bendice, y ahorita les voy a platicar, ya para terminar, una, una, historia, que sucedió hace, hace cientos de miles de años, por ahí llegó el alumno, con el sensei, y le dijo, sabe que yo quiero tener, tener mucha abundancia, y tener mucho dinero, y tener un trabajo, y tener una empresa, de que se llegue a cientos, y cientos de miles de personas, que tengo que hacer, usted que es sensei, usted que es una persona sabia, y entonces le dijo, ok, mañana te espero a las 4 de la mañana, en la playa, este, este, esta persona dijo, oye, pues si no quiero nadar, no quiero ser, este, de esos que andan rescatando personas, en la playa, porque este señor, me cita en la playa, está loco, bueno, qué pasa, a las 4 de la mañana, todo el mundo fue él, se metieron, se metieron al agua, y dijo, yo no quiero saber nadar, señor, lo único que quiero es, cómo voy a tener ese negocio, cómo voy a tener esa empresa, cómo voy a tener esa vida, de calidad, en la cual yo quiero, y merezco, le dijo, sabes qué, métete al agua, ya cuando estaba con el agua, hacia el pecho, lo que hizo el sensei, lo agarró, y lo sumergió al agua, y no lo dejaba salir al alumno, y el alumno ahí, le hacía para todos lados, lo dejó salir, y le dijo, cuál fue la sensación que tuviste, porque quería respirar, ok, y te acordaste del partido de fútbol, y te acordaste del cumpleaños, de tu hermano, te acordaste de que hoy juegan las Chivas América, te acordaste de que, es la carne asada de mi comadre, y te acordaste que ahora es el cumpleaños, no, lo único que quiero es respirar, ok, en el momento que tú quieras, así como quisiste respirar, mejorar tu calidad de vida, y tener tu empresa, en ese momento, vas a tener la calidad de vida que tú quieres, la idea es hacerlo, la idea es hacerlo ahora, y cuando tú tengas esa sensación, de realmente realizarte, tan simple como hacerlo, mi nombre es Armando Bernal, gracias, gracias por estar, en esta extraordinaria reunión, que gracias a ti fue posible, Dios bendice, Dios bendice, namasté, namasté, muy, muy, muy buenas noches.